Hola, estamos en la comunidad universitaria de Torandina, Cuba, para mostrarte un nuevo tutorial. En esta ocasión, veremos cómo se utiliza una nueva herramienta llamada mensajería interna. Esta herramienta, como su nombre lo dice, sirve para enviar mensajes a cualquier usuario registrado de nuestra comunidad. Pueden ser amigos tuyos en la comunidad o usuarios de, por ejemplo, otra asignatura, otra carrera u otra universidad que tengan perfil activo en Cuba. Para poder ingresar a la mensajería interna es importante que estés loggeado. Por lo tanto, si es que el cuadro de login está en verde, debes hacer clic ahí para colocar tus datos de usuario y registrar. Una vez registrado, aparecerá tu columna con todos tus datos, donde podrás publicar un artículo, saldrán tus datos personales y más abajo aparecerá un cuadro que dice mensajería interna. En este cuadro está la bandeja de entrada en la cual tú ves todos los mensajes nuevos que no has leído, la bandeja de salida donde aparecen los mensajes que tú has enviado a otra persona, la papelera con aquellos mensajes que has borrado, la vista de tus contactos, puedes cambiar la configuración de la mensajería y puedes escribir un nuevo mensaje a otra persona. Vamos a revisar rápidamente cómo se utiliza esta mensajería interna. Veamos la bandeja de entrada. La bandeja de entrada y en general la mensajería interna guarda varias similitudes con otros tipos de mensajería como puede ser email u hotmail. Entonces vamos a recuperar muchas de sus características para que sea un aspecto mucho más amigable. Vamos a ver acá el mensaje, el título del mensaje y quién lo escribe. Es importante no hacer clic en el nombre de la persona ya que veremos su perfil y no el mensaje. Para ver el mensaje debemos hacer clic en el título del mensaje. Una vez escribida el título del mensaje se desplegará lo que no escribió la persona. En esta ventana podemos no solo leer lo que no escribe la persona sino inmediatamente escribir un mensaje de respuesta. Por ejemplo, el mensaje, viste que está funcionando, que me escribió el mensaje de Richard. Aparece acá arriba con la cara que él puede generar hasta la opción de cara que te emocione. Y más abajo un cuadro que dice responder, donde aparece una línea larga y abajo está el mensaje que me han escrito. Sobre esto yo puedo escribir algo. Una vez escrito podemos descartar el original, hacer una copia para mí, no voy a hacer nada de esto y enviarlo. Si mi mensaje ha sido exitosamente enviado me aparecerá un cuadro donde me va a dar claridad de este hecho. Veamos, respuesta enviado. Entonces, si nos damos cuenta, la bandeja de salida que anteriormente había 11 mensajes, ahora hay 12, porque se ha agregado un nuevo mensaje que yo he enviado. En la papelera comentamos que están aquellos mensajes eliminados y más abajo, finalmente vamos a contar nuevo mensaje. Para escribir un nuevo mensaje lo podemos hacer desde la barra, donde están los mensajes, la mensajería interna con todas sus opciones, o sobre los mensajes, donde está la bandeja de salida, la papelera, el contacto, el nuevo mensaje. Vamos a hacer clic en nuevo mensaje. La mensajería interna tiene la característica de que no solamente podemos enviar el mensaje a nuestros amigos como comentamos, sino a cualquier otra persona que tenga perfil activo en Cuba. Otra de las características es que podemos enviar un correo a una sola persona, acá en Pala, o a más de una. Como dice acá, para enviar a más de un destinatario debemos separar cada uno por una forma. Si no recuerdo bien el número de la persona y para facilitar el uso podemos buscar en la lista de usuarios. En esta lista aparecen todas las personas con perfil activo en la comunidad. Y aquí estoy enviando la receptiva a Brenda Paola, que enviando un mensaje a ella. En conexiones aparecerán todas aquellas personas que son amigos de nosotros en Cuba. Son todas estas personas. Entonces les voy a enviar a ellos dos mensajes. Si yo recuerdo o me digo entre que en realidad no quiero enviar el mensaje a los dos, sino solamente a una persona. Voy a la persona a la cual no quiero que le llegue el mensaje y dejo solamente la persona. Y en el mensaje, escribo un mensaje. Y posteriormente, enviar. Al igual que el mensaje anterior, si este mensaje ha sido correctamente enviado, me aparecerá un cuadro que ha sido verificado. Si el mensaje tiene algún error, también aparecerá un cuadro que me va a decir que el mensaje no se podía enviar por tal motivo. Veamos qué sucede. Mensaje, enviar. Una vez que se envía un mensaje, la mensajería interna automáticamente se devuelve a la bandeja de entrada. Para observar todos los mensajes que me han llegado últimamente. Para eliminar estos mensajes, digo clic en el cuadro y donde está la GIT, descartar seleccionados. En este momento, esos dos mensajes que están en la papelera de entrada se han eliminado. Y van a irse directamente al cuadro de la papelera. No hay mensajes en tu bandeja de entrada. Entonces, haciendo un resumen, la mensajería interna sirve para enviarle mensajes tanto a los usuarios activos, registrados, amigos nuestros y cualquiera que tenga cuenta. Podemos configurar nuestra mensajería interna. Y un dato importante es que cada vez que nos llegue un mensaje nuevo que no hayamos abierto, no aparecerá un cuadro por toda la pantalla de Cuba que nos va a dar aviso de que tenemos un nuevo mensaje sin leer o más de uno. Este cuadro puede llegar a ser molesto, pero es justamente esa la idea, de que no se les pase por alto que tienen un nuevo mensaje que leer. Eso sería todo en cuanto al tutorial y la mensajería interna de Cuba. No olviden que ante cualquier duda, está operativo casi todo el día el soporte online para todas sus consultas. Muchas gracias. Eso sería todo.